Buenas noches, a continuación información desde la zona norte. Tras varios trabajos de investigación, las autoridades de seguridad dieron este día con dos fosas clandestinas ubicadas en la aldea Santanita, sector Miramelinda, en San Pedro Sula. Se informó que en cada una habrían dos cuerpos que hasta este momento es imposible determinar si se trata de hombres o mujeres. Según datos de la policía, los malhechores asesinaban a sus víctimas en las zonas aledañas, las cuales eran traídas hasta este lugar montañoso, para luego ser sepultadas y que por la lejanía no se sintieran los olores putrefactos. Gabriel Arau, de 24 años, perdió este día la vida luego que se accidentara contra un autobús. Según información, este se dirigía desde el sector de la Rivera Hernández hacia su trabajo, cuando intentando capearse un charco se fue a estrellar contra una unidad de transporte privado. La motocicleta quedó totalmente bajo el autobús, mientras el cuerpo a unos 50 metros. Tremendo zafarrancho el que se armó en los juzgados de San Pedro Sula cuando miembros de la Confederación de Patronatos ingresaron a la fuerza a las instalaciones, ya que los policías querían evitarlo. Al final se retomó el control y estos, mediante plantón, reclamaron el derecho que tienen a la tierra, considerando inhumanos los últimos desalojos. ¿Cómo puede ser que están desalojando a colonias que no conocen ni el nombre, a colonias que no se saben si es el lugar, y van a destruir, y van a destruir las viviendas, y van a destruir la conciencia de aquel niño que verdaderamente queda frustrado por esa ocasión? Una familia quedó en la calle luego que un cortocircuito redujera su vivienda de madera a cenizas. Esto en la colonia municipal de San Pedro Sula. Todo comenzó a causa de un cortocircuito que en menos de 20 minutos acabó con todo. A mí me avisaron, yo no sabía, y me llamaron a la fábrica, y cuando ya vine ya todo estaba allá. Un cortocircuito, dijeron ellos, porque un alambre estaba como pelado de ahí. Yo me fui a trabajar y el niño quedaba dormido, y lo dejé con la muchacha que me lo cuida. ¿No se salvó absolutamente nada, madre? Nada, todo se quemó, todo, absolutamente todo. Oscar Galeano, de 65 años de edad, fue encontrado muerto en un apartamento que rentaba en el barrio Cabaña de San Pedro Sula. Según el reporte policial, este murió de una intoxicación alcohólica. Los vecinos comentaron que tenían tres días de no saber nada de él, y comenzaron a sentir los olores putrefactos, descubriendo el fatídico hecho. Para HCH, el informó Zulicalix, acompañada por Denis Abrego, en Cámaras y Edición.